Cirugía capilar por técnica FUE. Nuestra experiencia 2007-2009. El método FUE es una técnica de cirugía capilar que se fundamenta en la extracción individual de unidades foliculares de la parte dorante de un cuero cabelludo sin impacto en los tejidos circundantes. No se extrae colgajo y a diferencia de la clásica técnica que la tiran, en la técnica FUE se cosechan unidades foliculares de toda el área capilar no sensible a la cirugía capilar. Otra ventaja comparativa es la posibilidad de usar el resto del vello corporal. A este procedimiento se los denomina BHD, Body Hair Transplant. La técnica FUE consta de dos fases. La primera es la extracción folicular realizada a un ritmo de 200 a 300 unidades foliculares por hora y que se prolonga durante 3 a 4 horas. En esta etapa se utiliza un bisturí circular de 0,75 mm y se eligen las unidades en forma aleatoria de manera de conseguir una extracción homogénea en toda la zona donante. Este bisturí separa la unidad de sus elementos de sujeción, la piel, la glándula sebácea y el músculo pilorector. La segunda fase es la fase de implantación realizada a un ritmo de 500 unidades foliculares por hora con un promedio diario de 1500 a 2000 unidades foliculares por paciente. Para esta fase se utiliza el implanter, instrumento mediante el cual obtenemos las siguientes ventajas. Se respeta y sigue la dirección de crecimiento natural del cabello del paciente al poder introducir el pelo con el ángulo correspondiente al área receptor. Tres tamaños de agujas ofrecen la flexibilidad necesaria para trasplantar folículos de diferente tamaño. Mínima manipulación y traumatismo del folículo por las pinzas para introducirlo en la herida hecha previamente por el bisturí. Se ajusta la profundidad del implante evitando posteriores foliculitis por el crecimiento del pelo dentro de la piel. Mínima reinserción de los folículos. Al realizar heridas menores a las realizadas por una lanceta o bisturí, podemos aproximar al máximo las unidades foliculares para dar mayor densidad sin temor a que los folículos se salgan. Máxima densidad. Incluso tras haber trasplantado un número elevado de folículos, ya que las inserciones son mínimas y permiten aproximar al máximo las inserciones. Mínimo daño de los tejidos. Resultado totalmente natural e indetectable al ojo humano. Cicatrización mucho más rápida que con otros métodos, evitando la inflamación y costas post quirúrgicas típicas de otras técnicas. Entre noviembre del 2007 y noviembre del 2009 se realizaron en total 447 intervenciones en 382 pacientes. El 73% de los casos se operó solo una vez. El 20% dos veces. El 4,6% tres. Y un 2,4% se ha operado cuatro veces. Se extrajeron en total 567,738 unidades foliculares. Con un promedio de 1,577 unidades foliculares. Y un rango que va desde 4,303 unidades y 50 unidades por paciente por cirugía. Los resultados demostrados ser enteramente satisfactorios y el porcentaje de crecimiento superó el 85% de los cabellos trasplantados. El desarrollo de la técnica depende de Mejora en el instrumental. Habilidad y dedicación del equipo quirúrgico. Disminución del tiempo de cosecha. Y aumento en la velocidad de implantación. Y aumento en el Systematicたい filakukan el seguro deintegración. Y aumento en el proceso de calidad que va todo el향 y obten работает. Y aumento en el periodo . Traté en las problèmes tubos que andaba en vínfue. Solo nos ponemos las tecnologías cognizantes. Otra segunda forma defire enino accommodation Los resultados que lo esperamos todavía en el vídeo.